Ya te olvidé por quinta vez esta semana Ya no pienso más en ti al despertar en la mañana Ya no hay ningún motivo pa' escribirte otra canción Que me duela hasta los huesos, que me sangre el corazón Prometo que esta es la última que escribo este mes Ya no te recordaré, ya no te buscaré para pedirte que regreses Tal vez esta sea la última canción pensando en ti Ya no te pensaré, ya no te rogaré que algún día pienses en mí Tal vez esta sea la última canción pensando en ti Música Ya no te recordaré, ya no te buscaré Para pedirte que regreses Tal vez esta sea la última canción pensando en ti Música Ya no te pensaré, ya no te rogaré que algún día pienses en mí Tal vez esta sea la última canción pensando en ti Música 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 Música